continuamos chicas bueno este que me quede ok esto ya se los enseñe los zapatitos estos me costaron 4.99 después volví a regresar a otro a otro home goods y encontré los mismos pero a tres dólares y pues me los traje dije pues tan bonitos además no sé si le vayan a quedar los zapatitos a mis monitos del de bilderberg de la kit y de la my melody así que por eso me alustraje también que pues compré esos lo compré estos a unos 50 su precio era de 4 dólares acá dice que son 8 dólares pero me costaron unos 50 son éste unas unas conchitas son para mover las bebidas así que pues los quiero para allá abajo para el bar poco a poco voy a ir trayendo cositas para el bar pero todavía no porque todavía tengo que sacar todo mi tilichero de aquel lado para este lado y todavía no no he avanzado así que pues por eso todavía no que más compré estos chocolatitos vamos a ver qué tal sale lo compré también estas palomitas chicas ni saben ni se imaginan de que son y están de unicornio jajaja están bien bonitas miren estas me costaron tres pesos están padrísimas todavía no sé qué tan buenas están pero compré otras caramelizadas que eso no se les enseñe porque ya están más casi terminadas ya se las empezaron a comer pero traje estas y éstas se ven menos llenas de caramelo se ven como que más ricas a que están un poquito como que mucho caramelito como que me empalagan a mí y estos modos no se ven tan enfadosas así que esperemos que estén buenas también pero están hermosos la verdad a mí me encantaron como para una fiesta están chulos estos compré esa luego compré la otra vez chicas compré este mismo set de este chiquito y este más grande citó miren es un chispi más grande uno que el otro no es mucho la diferencia pero si éste es más grande que éste uno es más chaparrito que el otro bueno compré el 1 y el 2 uno me costó 10 dólares ahorita y la otra vez me costó 13 ahorita ya tenían descuento y uno lo usé este chiquito lo usé para café y el otro más grande lo usé para azúcar y ahorita esto que agarre uno va a ser para el arroz y el otro va a ser para la masa o para la harina así que para que ya tenga mi juego de estos éste esta vez me costó 11 y ese me costó 15 dólares el otro y traen esta este corazoncito así como amarradito arriba de la tapita a éste ya no lo trae pero el otro juego si lo tenía completo porque lo compré al normal al precio normal y pues son así chiquis están bien bonitos si se acuerdan que andaba ahí lloriqueando porque se me rompió uno era diferente que él estaba más bonito estaba como así con cintura el trastecito así estaba bien chulo pero igualito los colores y la tapa era bonito también era diferente era de bolita rosita pero éstos también me gustaron así que pues dije me voy a llevar estos pues no hay más rositas son los únicos rosas así que pues toca me traje me traje estos dos otra vez para completar ese de la cocina ya hay chicas encontré una vela tan bonita que ahorita van a querer y como yo me la chulo la cajera y huele un rico 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 chiquis mira qué bonita está es rosita dice happy marriage como feliz casamiento algo así rosa barroca está hermosa el vasito me encantó chicas y trae con doradito así como tipo un rose gold y luego me costó solamente cuatro dólares ni pero está hermosa me encantó y se la cajera hoy está bien bonita y yo así de hoy sí pues pero es mía ya la trae mira la única saca para allá deja mi vela no me lo vayas a quitar luego compré chicas esta cosita que es para desarrollar la ropa en rosita me encantó porque es rosa así como me encantan las cosas me costó 17 dólares 16.99 fíjense las muestro porque ya tengo mi burro ahí abajo que compré ahora que fui de kia para planchar me falta buscar mi plancha porque no son tal la verdad se fue donde la 20 pero ahí anda en mi cuarto ahora que mueva todo va a aparecer pero por lo menos lo compré este bien así es de luz y pues es rosita está hermoso de aquí se prende y se apaga pues así como que está bueno me gustó el precio no se me hizo nada caro está bueno ahora esperemos que salga bueno también verdad así que déjenme y ya de ahí siguen los vídeos de ahora sí puras cositas lo que es hello kitty my melody y little twin star si es que hay de little twin star pero yo creo que es todo hello kitty my melody nada más si mal no recuerdo bien pero ahorita les enseño todo chicas cambio y fuera puede seguir bye bye